La prensa del día se hace eco de una declaración del director interino del IDAP, Instituto Dominicano de Aviación Civil, que da cuenta de que no es cierta la información que se refiere a que la FAA de Estados Unidos le prohibió emitir certificaciones a las aerolíneas dominicanas, nueva certificación a la aerolínea dominicana. Dice el ejecutivo del IDAP que son especulaciones que todavía ellos no han tenido contacto con esa alegada comisión de la FAA que viene a hacer la inspección de rutina a República Dominicana después de haberse denunciado que hay alguna falencia en lo que es el manejo de la seguridad de la aviación en República Dominicana. Eso es bueno que se aclare y ojalá que no sea cierto y que la llegada de los técnicos supervisores de la FAA sea la desrutina que se hace cada cinco años y que en los últimos dos quinquenios no se ha hecho. De toda manera, siguen los ruidos en torno a lo que es el caso del aeropuerto de las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez, a partir de irregularidades que se verifican allí con los parqueos, los aparcamientos para automóviles, también varias zonas del propio aeropuerto sin aire acondicionado, otras sin luces. Y durante el fin de semana, creo que el viernes, las operaciones del aeropuerto se clausuraron porque la pista principal del aeropuerto presentaba una grieta y se ve en un periódico la foto de un hoyo considerable magnitud que comenzó a ser bacheado entonces esa ruta de aterrizaje y de pegue del aeropuerto de las Américas, lo que demuestra que hay un descuido de ese aeropuerto y eso tiene que ser corregido porque nosotros nos estamos beneficiando y el desarrollo del país se apoya mucho en el turismo y no podemos dar ese mal ejemplo de dejar de deteriorar la pista del principal aeropuerto público de República Dominicana y el segundo más frecuentado por las líneas aéreas internacionales del país. El primero es Punta Cana que es un ejemplo de orden, de higiene, de limpieza y de seguridad. Entonces el Estado debiera ser el primero en tener su aeropuerto en condiciones óptimas. Sin embargo, ese aeropuerto de las Américas está arrendado a un tercero y parece que ese tercero se ha de cuidado. El Estado tiene que intervenir con seriedad para corregir todos los rumores que se están dando en el sector del aeropuerto, en el sector de la aviación civil. Si este gobierno sigue el curso que lleva de permitir que cada servicio se esté deteriorando, que esté en crisis o incluso que haya colapsado. Yo creo que este gobierno debe de ser serio y renunciado, permitir que haya unas elecciones anticipadas porque es que lo que está pasando aquí da mucho más que vergüenza, mucho más que vergüenza. No voy a volver a repetir las retragilas de servicios que se han deteriorado, me voy a quedar solamente en el área, en el mundo de la aviación. El tema de los pasaportes, por ahí anda un contrato supuestamente que lo que quieren es privatizar eso. Incluso algunos se atreven a decir que dejaron de deteriorar el servicio a propósito para crear las condiciones de que la gente desesperada acepte un fideicomiso para entregar eso. Ahora dice que seguridad nacional, un decreto de los pasaportes, porque el presidente lo considera seguridad nacional para brindar ese contrato sin tener que ir a licitación. Pero mientras tanto, vaya ahora mismo al pasaporte para que usted vea las filas. Entonces, imagínese que una persona necesite ir con urgencia porque tiene que hacerse un chequeo médico, tiene que hacerse una operación de emergencia o que tiene que hacer un negocio. ¿Se fuñó? ¿O se puede hacer el negocio? Pero ahora vámonos a los aeropuertos. Mi pregunta, ¿eso había pasado antes? Porque uno hace la comparación. Porque el presidente dijo que no miren para atrás, él está obligando a que la gente mire para atrás y haga la comparación. ¿Qué uno percibía? Que cada uno de los servicios, que no voy a mencionar, iban mejorando de manera paulatina, sostenida, consistentemente. Ahora, están deteriorándose de manera vertiginosa, isofacta. Me quedo en el aeropuerto. Que no hay parqueo. Que no hay aire. Que vino un apagón que hubo un día que se paralizó, dos días se paralizó el aeropuerto. Porque toda esa gente cogiendo lucha y extranjeros cogiendo lucha. No importa lo que usted gaste en publicidad en el exterior. Si cuando un extranjero vive aquí y más de un país desarrollado, acostumbrado a servicios de calidad y coge esa lucha, coge calor. Que están abriendo las maletas de nuevo. Se la están robando o se están perdiendo las pertenencias que hay en las maletas de los dominicanos y de los extranjeros. Que no hay donde parquearse. Pero por Dios. Pero fue un ciclón patatero que pasó. Y como usted dijo, eso pone en peligro la principal industria de la República Dominicana. Ahora, ese rumor de que viene la... ¿Cómo se llama, don Freddy? La asociación esa. La FDA. La FDA. Que está en peligro perderle categoría 1. Oigan de lo que estamos hablando. ¿Eh? Usted sabe la lucha que cogió el pasado gobierno para ponerse a ese nivel, a ese estándar de calidad para que no pusieran que tenga que abrir a uno, que ahora lo perdamos en menos de tres años. Miren. Oiga, presidente. Usted no me va a escuchar porque usted está en Bruselas. Pero es que le llegue el mensaje. Pero yo espero que le llegue el mensaje. Oye, cancela a todos esos funcionarios para la clase. Y si no tiene capacidad de ustedes porque es muy leal a sus amigos, pues no, pues renuncie y deja que otro pase. Pero no puede ser que ahora, cada semana, esto que yo estoy diciendo ahora, hace como un mes que lo dije, o un mes y medio, y efectivamente, cada semana hay un escándalo nuevo de algo que se dañó, la semana pasada, se dañó el teleférico. Y usted lo puede dar el servicio. Reitero, el teleférico, el teleférico, en la gestión anterior, en la gestión anterior, cuando se paraba, se publicaba en el periódico, el teleférico no va a trabajar de tal hora a tal hora por mantenimiento. Miren el lío que tiene en el metro. Aparte del lío que tiene con los empleados. Sí, pero que si usted ve el metro, ya los, la escalera eléctrica no sirven ya. ¿Eh? Y los baños están todos sucios, etcétera, etcétera. No puede ser. O ponga la casa en orden, o deje eso. Si usted se dio cuenta que hay demasiada opresión y que usted mejor como empresario, siga con sus empresas y deje que el país pueda caminar tranquilamente. Casi no se puede. Así es. Mire, hoy hay novedades en la guerra de Rusia en Ucrania. En ocasión de que hoy hace 507 días que se inició ese conflicto que ha ido evolucionando de mal en peor con amenaza y contra amenaza, con ofensiva y contra ofensiva. Hay un gran número de daños a civiles y también miles de soldados muertos de ambos ejércitos. La situación de hoy no es nada halagüeña. La semana pasada cerramos este tipo de comentarios que hacemos diario sobre la guerra, diciendo que el conflicto estaba estacionario, pero estable, con el avance de la contraofensiva del ejército ucraniano recuperando territorio ocupado. Pero hoy el panorama es diferente. Ucrania ha hecho dos bombardeos al puente que une el territorio continental ruso con Crimea, la isla de Crimea. Una obra monumental que es el orgullo del presidente Vladimir Putin. Y es la segunda vez que ese puente sufre daño y ha sido necesario paralizar el tránsito por el mismo. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que hoy se venció el plazo y Rusia suspendió lo que es la exportación de grano desde Ucrania por el Mar Negro. Ustedes saben que Ucrania es uno de los mayores productores de grano del planeta y que básicamente su exportación va dirigida a Europa y a África. Europa la necesita porque es alimento, pero para África es un imperativo porque esa gente está pasando calamidad, hambre y muchos países tienen hambruna donde centenares de personas mueren por inanición. Así la cosa, Naciones Unidas ha dicho que está haciendo los esfuerzos a los fines de que la paralización de la exportación de grano no se verifique más que por horas y que va a hacer grandes esfuerzos para que se reanude el comercio que es necesario. Bueno, pero es fundamental, don Freddy. Esa es una de las consecuencias que ha sufrido el mundo a causa de esta guerra. Y es que, aparte de todos los damnificados, todos los muertos que han surgido por el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, muertos de ambos bandos, todo el dinero que se ha gastado en armamentismo, el ecocidio que hubo con la presa que se destruyó, todos los edificios y comercios que se han destruido, todo lo que implica la destrucción, la guerra, pues también la economía mundial se ha afectado muchísimo por lo que implica en Rusia y Ucrania en materia prima. el petróleo, todos los edificios del petróleo, de gas natural, de pesca, de producción de granos en el sector agropecuario. Hablamos de dos países que tienen una importancia preponderancia en lo que tiene que ver con la producción de combustible en general y de alimento en general. Y eso evidentemente que ha impactado a una serie de economías, como usted dijo, por ejemplo, para África es fundamental, es imprescindible recibir esas importaciones de esos granos que se producen básicamente en Ucrania. Y para todo el mundo, la fluidez del combustible también es fundamental. Los precios, aunque en los últimos, digamos, 5 o 6 meses, están a un precio, el barril del petróleo, a un precio adecuado, está merodeando, hace ya 6 o 7 meses los 70 dólares el barril, pero en un momento que se colocó a 110, a 115, a 117, y todo el mundo sabe lo que eso implica. De manera particular, aquí en la República Dominicana, miren que lejos estamos nosotros, de Ucrania y de Rusia, muy lejos, sin embargo, fíjense cómo eso ha afectado. No, impacta de forma global. Lo estoy llevando aquí, aplatanando al patio, fíjense cómo el gobierno tuvo que hacer esfuerzos ingentes, subsidiar el combustible para que él mismo, que ya está llegando extremadamente caro, no se pusiese a un precio inalcanzable para el dominicano. Porque un galón de combustible que está casi a 300 pesos es un golpe cada vez que uno echa un galón. Imagínense qué, eso se hubiese disparado a 350, 400. Fuese algo insoportable, manejable para las finanzas públicas y para el bolsillo particular de cada dominicano y para las empresas. Es decir, hay que buscar la manera de que esa guerra vaya cediendo y ojalá que Rusia no se radicalice y mantenga el convenio en torno al intercambio comercial, especialmente con los granos. Señores, la pausa, regresamos.